Es imposible de mí, no te encuentro de verdad Ahora es un día y el sueño no sirve nada No me lo canché, yo pienso en ti Como ella, como ella Porque en mi vida yo no prefiero vivir aquí Como ella, como ella Porque en mi vida yo no prefiero vivir aquí Oye, ahí lo mando, lo mando, lo mando Dale aquí todo lo mando, lo mando Como ella, como ella Porque en mi vida yo no prefiero vivir aquí Como ella, como ella Porque en mi vida yo no prefiero vivir aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.